¿Por qué estamos atrapados en Alemania? En noviembre, anuncié que iba a emigrar a Chile. Ahora, sigo atrapado en Alemania. No solo tú lo imaginaste diferente, sino que yo también lo hice. Quería contarte cómo se produjo. A principios de 2021, mi marido fue aceptado para el trabajo en Chile. Para ocupar el puesto, todavía tenía que completar una cualificación. Aprobó el examen a finales de julio y pensamos que con eso se había superado el mayor obstáculo. Teníamos previsto mudarnos a mediados de septiembre y esperábamos poder volar a Chile en octubre. Desgraciadamente, no recibió el certificado de su titulación inmediatamente y tuvimos que esperar solo por este documento hasta mediados de septiembre. Esto ocurrió porque muchos funcionarios en Alemania se van de vacaciones en agosto y, por tanto, su certificado no se tramitó durante mucho tiempo. Así que a media 2 de septiembre conseguimos por fin uno de los documentos más importantes y pudimos traducirlo junto con otros muchos documentos. Para un visado con permiso de trabajo, los documentos tienen que estar traducidos con una aposticha. Una aposticha es una legalización del documento traducido. Hemos traducido los siguientes documentos. Certificados de nacimiento, certificado de matrimonio, certificados de graduación. Por supuesto también, el mencionado documento de mi marido. Todo esto costó muchos cientos de euros y, desgraciadamente, también llevó mucho más tiempo del que esperábamos. No fue hasta finales de octubre cuando recibimos las tan esperadas traducciones. En lugar de las tres semanas esperadas, tardó seis. El 30 de octubre de octubre de 2021, por fin tuvimos todos los documentos juntos y pudimos solicitar el visado. En ese momento, ya habíamos desalojado nuestro piso durante seis semanas. Las solicitudes de visado con permiso del trabajo suelen tardar de uno a tres meses en tramitarse. Han pasado dos meses desde que presentamos la solicitud, menos las vacaciones de Navidad. Así que desde el lado chileno, todo está en verde. Esperamos buenas noticias todos los días y estamos sentados con las maletas hechas. Una pregunta común que me he encontrado. ¿Se arrepiente de haberse ido tan pronto? En realidad no. En los últimos cuatro meses, hemos tenido mucho tiempo para desperdernos de nuestras posesiones materiales. Nos hemos dado cuenta de lo que realmente necesitamos para vivir y lo que no. Actualmente vivimos con mis suegros y cenamos juntos todas las noches. Nunca pensamos que íbamos a pasar tanto tiempo juntos en la vida y todos lo vemos como un regalo. A menudo me han preguntado si estamos estresados, ¿por qué no podemos irnos tan rápido? La verdad es que no. En estos cuatro meses, hemos podido aprender mucho para nuestro futuro. Hemos probado a vivir en un tiny house y a vivir en cabañas de madera. Ahora sabemos cómo queremos vivir en el futuro y pudimos visitar diferentes regiones de Alemania. También pude pasar tiempo con mi padre e incluso le visité tres veces durante este tiempo. A veces, solo lo veía una vez al año. Además, pude centrarme en desarrollar mi independencia y encontrar una rutina sin distraerme con todas las nuevas impresiones. Así que, en realidad, estoy muy agradecido por las lecciones que he recibido durante el tiempo que me he visto obligado a esperar en Alemania. Por supuesto, eso no significa que no esté deseando con locura mi estancia en Chile. En cuanto bajemos del avión en Chile, seré la persona más feliz del mundo, porque sé la paciencia que he tenido y lo mucho que hemos tenido que trabajar para conseguirlo. En Alemania, hay un dicho. Good thing will be there happen. Las cosas buenas llevan tiempo. Eso significa que todo lo que es realmente de calidad lleva un tiempo. Estoy dispuesto a esperar mucho tiempo para esta aventura. Porque sé lo maravilloso que será. Estoy deseando ver todo lo que se avecina. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.